Hay una canción que dice más o menos Hay que la olvide Que no se me ha gustado un calma Que le destrozaste el alma De que pueda convencerla Amigo dime ya si de verdad la viste Claro que la vi Si que yo la olvide sin saber de ella Me la embarré en la calle y me puse a mentirle ¿Qué hiciste? Y ya me tiré en fondo con la chica aquella Compañero de mi alma escuche bien Yo llegué a su casa eso de las diez Con mucho respeto le digo Parecía una muñequita De cuerpo y cara bonita Y discúlpeme compadre Le dije de una vez Que lo de la foto fue un malentendido Y que por Dios lo llamara usted Y si usted supiera compañero que me respondió Y no hay manera de que puedas convencerla Que mi vida es solo ella Y que perdone mi imprudencia por favor Por andar de parranda en parranda Y con otra mujer Ya la perdió Arriba, 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 arriba Para el aura y Moisés Nos vemos el 21 de diciembre Con la burgues Haití está ¿Dónde están las mujeres? Zarela Al combo delderista de Bucaramanga y Rolandita Dios me los bendiga Gracias, gracias Gracias por su presencia y por su apoyo Gracias Y le pido mil veces perdón A la que le fallé Tú sabes lo duro que es Evitar a una mujer Y me pasé de tragos Y un chismoso alegre Me montó una foto Pero eso no importa Lo que más me duele amigo Es que te respondió Que la olvide Que no vuelvas a buscarla Que le destrozaste el alma Y que olvides Si un día dijo Que te amó Y no hay manera De que puedas convencerla Que mi vida es solo ella Y que perdone Mi imprudencia por favor Yo le cuento Yo le cuento compañero Que le llevé las rosas Le canté la canción Que usted le compuso a ella Pero me dijo Compadre Lo siento mucho Me cansé Dígale a su amigo Que no le oculto Que lo quiero todavía Pero Me cansé Sin embargo Padre Ocho Yo tengo la fe Que la vamos a serenatear Y Bucaramanga Nos va a ayudar A conquistarla nuevamente ¿Si o no? Sin embargo Mientras tanto Quiero decirle algo Que le mandaron a decir Por eso Por andar tomándose fotos Con gente Que no tiene talla De zapato suficiente En fin Pórtese bien Sin mirar a quien Tocó compadre Mientras tanto Tengo que decirle Que Por andar de parranda En parranda En con otra mujer Ya la perdió Oye, pero espere Se resuenen los fantanderes Bucaramanga ¿Cómo estamos?